y de este mundo real nos vamos al virtual como todos los días ya está lista Ana Cristina Orbera. Ana Cris, hola. Muy buenos días, Pati y Omar, pues estrenando mes, semana y hasta cortinilla aquí en redes y por supuesto, siempre la información más actualizada. Y es que ¿para qué sirve la tecnología? ¿Para qué sirven las redes? Muchas veces para pues solucionar problemas sociales o también para hacer más eficientes algunos servicios. Uno de los servicios que más polémica ha causado sobre todo aquí en la Ciudad de México es el parquímetro. En repetidas ocasiones la gente pues ha manifestado discrepancias con respecto a cómo funciona este servicio, para qué se utiliza y pues como atención a estas quejas apareció algo que se llama Parquimóvil. Se trata de una plataforma que permite controlar el registro del tiempo, el pago y la ubicación de los lugares de parquímetro a través, por supuesto, de la herramienta que más utilizamos todos los días, el celular. La aplicación permite saber los lugares disponibles en la zona, cuenta con una opción de pago vía mensaje de texto y también te emite avisos a tu teléfono cuando el tiempo pagado se está agotando. Uno de los problemas más recurrentes de los parquímetros que uno no se da cuenta cuando se le agota el tiempo. Este proyecto de parquímetros virtuales ya ha sido empleado en Puebla y algunas otras ciudades, alrededor de siete y podría extenderse hasta la Ciudad de México porque además de hacer más sencillo el proceso que conlleva el uso de las máquinas, también se busca mejorar en el ordenamiento vial, sin embargo el proyecto pues no se ha concretado porque busca transparencia en los contratos. Y bueno, lo que dice el fundador de esta aplicación, que son mexicanos por supuesto, es que a través de este sistema las empresas tienen el control y además facilitan a los usuarios la facturación de los parquímetros y ofrecen un seguro contra robos o daños, esto lo dijo Carlos Anaya, uno de los fundadores de esta empresa, una interesante propuesta que sin duda podría hacer de este servicio del parquímetro que pues ayuda en mucho a la vialidad a hacerse más eficiente. Y bueno, como adelanto del gran espectáculo que promete ser la apertura de los Juegos Olímpicos 2016 de Río de Janeiro, están ofreciendo a los turistas una bienvenida llena de colores, teniendo como escenario el emblemático Cristo de Corcovado. Los asistentes pudieron apreciar al Cristo vestido de lo mejor de la ciudad y gracias a la red social de Instagram. Para el evento se seleccionaron las mejores imágenes de la cuenta arroba visit.rio y se proyectaron sobre esta famosa escultura. Se dio a conocer que precisamente son los brasileños los que ocupan el primer puesto en la lista de los usuarios de Instagram fuera de los Estados Unidos, por lo que se espera que saturen al mundo con pues nuevas fotografías de lo que se vivirá en tan solo ya una semana en ese país, en esa ciudad, por algo estos Juegos Olímpicos 2016, pues han sido bautizados como los juegos de las aplicaciones y la tecnología. Ya hemos platicado aquí de cuántas aplicaciones se van a utilizar y ya veremos cómo se desarrolla este espectáculo que viviremos en mucha medida a través de las redes. Y el sábado pasado la ciudad de Qingdao en China fue escenario del baile más inusual que se haya visto hasta hoy en día. Más de un millar de autómatas se concentraron en una explanada para demostrar que ellos también pueden moverse al son de la música. Un total de mil siete robots lograron permanecer de pie por más de un minuto. Este evento sobrepasó las expectativas y quedó registrado como un nuevo récord Guinness. La firma Everwin y el ingeniero Kuan Jingyu trabajaron conjuntamente para que este desafío se concretara y luego de una ardua labor lograron deleitar a los asistentes con tan particular espectáculo. La principal dificultad del reto fue evitar interferencias en las ondas de radio mediante las que se ordenaba la danza de estas máquinas. Así lo afirmó el creador Everwin. Y bueno, este el nombre de esta firma que ha patrocinado a estos pequeños robots de 40 centímetros se llama Everwin. Así que ahí está un récord del futuro. Más robots bailando al mismo tiempo. Esta es la información que tengan excelente inicio de semana. Vamos a hacer un corte aquí en México al día y regresamos con más.